Son las cinco, las cuatro en Canarias. Radio Inter. Desde Madrid para el mundo. El éxito de la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Radio Inter. Optimista, veraz y transparente. Camisas de once varas no para porque es un programa de jazz y difusión y de otras zarandajas, como siempre digo yo, en el que estamos encantados de recibiros. Qué gusto escuchar vuestras voces esperando a poder compartir con vosotros y con todos los oyentes de Radio Inter, pues estas canciones, estas músicas que pues encontramos por ahí. Pues mira, ahora muy contento de de oíros y el aprecio sabéis que por mi parte es incondicional y muy sorprendido. Camisas de once varas. Los sábados por la noche de doce a una, pásate a escuchar con nosotros la música más ecléctica. Con Miguel Pallarés, Guillermo Tejero y Jesús Córdoba. Camisas de once varas. En Radio Inter. Emilio Javier, ¿a qué hora empieza el programa saludable en Radio Inter? A las diez. ¿Y a qué hora los oyentes le pueden preguntar al doctor Tormo? A las once y media. ¿Y fuera de programa también se le pueden hacer preguntas al doctor Tormo? Sí, llamando a laboratorios Androch, pero el teléfono también te lo sabes tú. Noventa y uno cuatro noventa y nueve quince treinta y uno. Oye, regálale a tu piel una experiencia única con GH Cosmetics. Prueba nuestra línea equilibrante y de hidratación profunda. Siete pasos que te harán lucir más joven y sin imperfecciones. Luce una piel hidratada y protegida por más tiempo. Visita nuestra página web www.ghcosmetics.com Regístrate. Recibirás ofertas personalizadas. ¿Cuál es el origen de la pandemia del coronavirus? El mayor desafío para la humanidad en los últimos cien años. El origen de la pandemia es el libro que aporta los últimos consejos físicos y psicológicos para evitar el contagio y sus efectos. Además, por primera vez, este libro descubre las posibles causas que originaron la pandemia del siglo. El investigador y periodista Albert Castillón le da las claves de una pandemia que va a provocar un nuevo orden mundial. El origen de la pandemia. Solo en Amazon. Se lo mandan a casa por menos de diez euros. Ya disponible en su librería más cercana. Doctor Domingo Pérez León. ¿Qué tienen que llevar los mejores complementos naturales para ayudar a nuestros huesos? Yo recomiendo usar un complemento dietético que aporte colágeno, glucosamina, condritina y ácido hialurónico potenciado con el calcio y sobre todo también con vitaminas del grupo K2 y con la vitamina C. Ya lo sabes. Si tus huesos y articulaciones no son lo que eran, cuídate con Artro Help Forte de Laboratorios Marnis y no te conformes con cualquier producto. Elige calidad. Elige Artro Help Forte en formato bebible monodosis. Pídelo en Herbolarios, para farmacias y en para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es. La felicidad no es la ausencia de problemas, es la habilidad para tratar con ellos. Radio Inter se abre para ti. Cuéntanos tus inquietudes. Radio Inter. La radio de los exigentes. En Radio Inter, el barómetro, con Albert Castillón. Señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Son exactamente cinco de la tarde y cuatro minutos, hora menos en Canarias, y les podemos dar un avance. Y es que en veinticinco minutos el presidente del gobierno va a hacer una declaración institucional para anunciar lo que ya les contamos en este programa y en prácticamente todos los programas de radio hace tres meses. Que Illa se va, que Iceta viene de ministro, eh, Miquel Iceta, ministro de administraciones públicas, y que la ministra que ocupaba ese cargo, Carolina Darias, se convierte en ministra de sanidad. Y para esto prepárense, porque habrá bombo, platillo, boato, y lo que quieran. Esto va a ser a las cinco y media de la tarde, lo escucharemos en directo un ratito, eh, sin abusar, que si no se me van ustedes a otro lugar. Fran Simón, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, amigo. Nos sorprende, ¿no? Vamos, es que eso, lo que estás contando, ya lo dijimos aquí, hace dos semanas, yo creo. Sí, pero lo que lo que no sabíamos... Además, exactamente eso. Sí. Va a venir a administraciones públicas, a administraciones públicas... Sí, todo, todo, el cambio. Todo, todo. Es más, ellos no han querido dar nombres, y Miquel Iceta ha cogido hoy el ave de Barcelona, Madrid, y le han pillado en la estación de Atocha, con la maletita y el traje, porque claro, cuando te anuncio ministro, te has de poner traje, y dejar de bailar. Y no bailar. En los escenarios. Pero bueno, eso, eh, a mí me gustan los ministros que bailan, prefiero que bailen que no digan tonterías. Yo prefiero los ministros que sean eficientes. Bueno, sí. Eso ya sería mucho. Ya, pides mucho. Digo que lo que no podían imaginar es que un día como hoy, en el que hay cambio de gobierno, además, les contaré algo más más adelante, eh, fíjense, hoy se ha hecho rueda de prensa con la ministra portavoz en medio, a un lado el ministro Escribá y a otro Illa. ¿Saben por qué? Pues porque Podemos, Pablo Iglesias, había pedido la cabeza del ministro Escribá. Entonces le han reforzado saliendo. Pero esas tonterías de consejo de ministros se las cuento más adelante, que son muy aburridas a veces. Digo que lo que no podían calcular, eh, porque eso era incalculable, es que Iván Redondo iba a coger el COVID. Mi amigo Iván Redondo se ha contagiado. Y claro, a ver. Yo no digo nada porque es tu amigo, eh. Sí, es mi amigo y además le voy a escribir y le deseo una pronta recuperación. Pero a ver, ¿alguien se puede creer que Iván Redondo ha estado en las últimas 48 horas solo, aislado en su despacho? Iván Redondo ocupa en la Moncloa el despacho que tuvo Alfonso Guerra toda la vida, al lado de presidencia del gobierno. Y no es que esté con el presidente del gobierno en una reunión al día, no, no, es que están todo el día juntos, todo el día juntos. Y cuando Iván Redondo tiene una reunión, Sánchez le llama cinco veces por hora. Y eso se lo digo porque lo he visto, no me lo han contado. La pregunta es, si Iván Redondo tiene COVID, ¿por qué no hay nadie en el gobierno en cuarentena? Se tienen que confinar. No, pero ¿por qué no? Pero vamos a ver, Albert, por favor. Yo no sé si Sánchez o el secretario de Redondo, pero que no hay nadie en cuarentena. Albert, que tú sabes qué día cogí el COVID, donde lo cogí, porque es que solo tuve relación con eso, yo entro en un programa de televisión, donde todo el mundo que entra, entra con una PCR positiva, perdón, con un serológico positivo, menos una persona que fue el día 30 a Televisión Española. Él y su séquito multitudinario. A ver, a ver, a ver. Que es con los que yo estuve en contacto. A ver, un momento, tú, tú estás en el programa. Qué por ciento desaparecido. Tú estás en el programa Las Cosas Claras, Televisión Española, tertulianeando. Sí. Bien. Y a todos, como en todas las teles, os hacen pruebas antes de entrar. Eso es. Y tú das positivo. Me dices que hay una persona que... Yo doy positivo el día 5, pero el día 30. Sí. El día 30 doy negativo. Sí. Yo, a partir del día 30, estoy confinado porque quiero pasar las navidades con mi madre, ¿vale? Y no quiero estar en contacto con nadie. El día 30, que di negativo, todo lo que entró en el programa, entró con una PCR de estas como debe ser. Como debe ser. Excepto Pablo Iglesias y su séquito. Pablo Iglesias, que por cierto, está desaparecido. No sé si lo sabes. ¿Quién ha caído en ese momento? ¿Quién cayó de los que de los que estábamos en el programa ese? Cayó, cayó Cintora, que esto es público. Sí, Cintora cayó. Que no hayamos público a los dos. Pues Blanco y Envasija. ¿Estás diciendo que Pablo Iglesias te contagia? Yo no sé si fue Pablo Iglesias o fue alguien de su equipo, que son los únicos que entraron allí, policías de seguridad, jefa de prensa y de redes, que yo estuve con su jefa de prensa a menos de medio metro diciéndole cosas. Pues mal hecho eso. Bueno, es que me parecía que había el vicepresidente del gobierno, le pasaba una cosa y yo le dije a su jefa de prensa, oye, dile esto porque va a salir mal. Aquí hay cantidad de gente, policías, sanitarios, periodistas, que se están haciendo PCRs a diario, que tienen la nariz ya agujereada. Digo yo que Pablo Iglesias también se la deben hacer cada día. Ay, Albert. Bueno, en todo caso, y volvamos atrás, insisto, me parece y nos parece a los medios de comunicación más que sospechoso que Iván Redondo de positivo y no se confine a nadie en cuarentena. Yo sé que es muy desagradable confinar en cuarentena a Illa, que si le coge en cuarentena se salta ya la campaña electoral en Cataluña. Ya no hay campaña electoral para él. Y al presidente. Al presidente que tiene hoy que hacer anuncios y mañana otra movida. Pero no quiero pensar que estén jugando con fuego. Y ahí lo dejo y que alguien nos explique, creo que es, cada vez que alguien ha sido contagiado, hay gente de su entorno, en el trabajo, que se confina. Que nos digan quién han confinado en Moncloa, desde que ha dado positivo, mi amigo Iván Redondo. Pero si es que, es que, es que está pidiendo lo imposible. No, 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 pedimos lo lógico. Vamos a hablar del taxi, que hoy es martes. Tengo invitados, Olga y José Miguel, en un minuto hablamos del sector. Pero antes, un Vichy Catalán, por favor, con mucha energía, mucho gas y mucho limón. Es bueno hidratarse con agua de Vichy Catalán, agua buena, que lleva más de cien años en las mejores mesas, en los mejores restaurantes, bares y en su casa, porque tiene propiedades benéficas para la salud, por ejemplo, rebajar niveles de colesterol, el malo, no, no el otro. Tú tienes de los dos, ¿no? Del malo y del buen. Yo tengo de todo, tengo más estrella que la guía Michelin. Ay, por favor. Y además le, le ayuda a rebajar la acidez de estómago, a combatir la osteoporosis, solo bebiendo agua, un agua con gas que nace así, del fondo de la tierra. Vichy Catalán. En el downtown de Andorra está el sitio ideal para su descanso, el Hotel Plaza, un mundo de exclusividad en una magnífica ubicación, cómodas habitaciones renovadas con todo lo necesario para disfrutar del país de los Pirineos. Te invitamos a conocer su restaurante excepcional, su magnífico spa y a disfrutar de los salones del hotel con sus mejores cócteles. Haga de su paso por Andorra, una estancia placentera. Innovamos para usted. Escápate al Hotel Plaza en Andorra. Lo tienes a un clic de distancia en la web plazandorra.com. Hoy protagonista el taxi como todos los martes a esta hora. El barómetro del taxi en la Inter. Con Pide Taxi. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Aquí estamos con los taxistas. A mi lado Olga Martín. Bienvenida, Olga. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Encantado de verte consejera de radio, teléfono, taxi, la primera mujer en la historia, consejera de radio, teléfono, no la última. Es evidente. Esperemos que no. Es evidente que no. Gracias por venir. Y el amigo común, José Miguel Fúnez, que tiene hilo directo con los Reyes Magos, ya lo saben, de la Federación Profesional del Taxi. ¿Cómo estás, José Miguel? Buenas tardes. Fíjate si tenemos hilo directo hasta con el alcalde que le hicimos bailar. Sí, sí, sí. Las imágenes del alcalde bailando me gustaron mucho. Tú crees que es un gran periodista y comunicador. ¿Crees que para el sector del taxi el que el alcalde baile con los taxistas es positivo o negativo? Claro que es positivo. Claro que es positivo. Yo creo que cuando vayáis a pedir lo lógico y lo que se exige, eso ha creado unos vínculos de confianza que no tiene con otra gente. Claro que es bueno. Fíjate que lo que veis desde fuera del sector. ¿Os han criticado? Desde dentro del sector. Pues lo siento mucho. Otra cosa es que le bailéis vosotros a él las aguas y le hagáis que los oídos le suenen a liras, ¿no? Pero como no es el caso y sé cómo sois y que la vais a exigir cuando hay que exigir, lo que no puede ser el día de reyes es empezar a hablar de las VTCs y a pedirle condiciones. Ese día es para otras cosas. Ese día es para los reyes, ¿no? A mí me pareció muy bonito el gesto. Contamos el primer día, contamos 42 medios de comunicación, se hicieron eco de esas imágenes. Salió en todas partes. Hicisteis bailar Almeida. Hasta el hormiguero. Hombre, por favor. Vamos a hacer más publicidad aquí, pero bueno, hasta el hormiguero, la imitación de del atre fue bailando en Jerusalén, de hecho. Maravilloso, hombre. Pues ahí me parece que es una idea genial. Insisto, esto no quita un ápice de la reivindicación que el sector va a hacer especialmente con el Ayuntamiento de Madrid y con la comunidad. O sea que adelante y muy bien hecho. Enhorabuena. De hecho, ayer volvimos a mandarle una comunicación al alcalde y al delegado de Mediambiente, Borja Garamante, debido a que la situación va empeorando, la situación se va recortando horarios. Hay ocho horas inhábiles totalmente porque hay un toque de queda que no se puede mover nadie por la noche. Y claro, es decir, estamos reduciendo esas 24 horas a 16 de trabajo para un sector en el cual está al 100% de nuevo, bueno, pues cubriendo todos los sectores durante esas mismas horas. Pero fíjate, tú lo acabas de decir, Funes, de 24 horas hay ocho que no podéis salir. No, no que no podamos, si podemos, podemos. Que sí para casos de emergencia, una farmacia, un médico, pero que hay toque de queda. Pero que los 3.000 y picotas. Bien, pues una tercera parte de impuestos, una tercera parte de pagos de hacienda, una tercera parte de todo, ¿no? O no. Claro, eso sería lo lógico. Llegará, llegará, llegará un momento. Bueno, hoy nos has de ayudar, Fran Simón, tú que eres ya el economista de los taxistas, que cada vez que vienes aquí nos echas una mano. Te han pasado un informe económico de viabilidad del sector para que le eches un vistazo, ¿de acuerdo? Lo que he visto es tremendo. En unos minutos te pediré un titular de ese informe económico, porque el sector del taxi no para, y aquí lo que hacemos es apoyarle, pero sin esconder la realidad, la realidad es que las cosas, pues están fastidiadas, están difíciles, y además que las infracciones del taxi comparadas con las de las VTCs no tienen punto de comparación, y no lo decimos nosotros, lo dice la Comunidad de Madrid. Tenemos aquí un informe con gráficos, José Miguel, en el que se analizan más de cincuenta mil casos, ¿no? Bueno, pues el plan de inspección de transportes de la presentación fue ayer, del año dos mil veintiuno, y fue el resumen de lo acaecido durante dos mil veinte. Durante, bueno, en este en este informe lo que viene es el número de inspecciones que se hace tanto dentro del Comité Regional de Transporte, donde están mercancías y viajeros. Sí. Es decir, en general, lo que son camiones, vehículos de tres mil quinientos kilos, taxis, VTCs, bueno, es curioso que, como siempre, tienen que destacar los mismos. Han destacado, pues, los queridos compañeros de las VTCs. Pero mucho. Han destacado porque este balance de inspección, en lo que es el departamento de viajeros, en unas siete mil, siete mil seiscientas cuarenta y siete inspecciones, Sí. Han tenido dos mil quinientos treinta y cuatro. Esto hay que resaltar una cosa, estamos hablando de un año anecdótico, porque no había más de un diez por ciento, un quince por ciento de la frota de VTCs que hay en Madrid. Claro. Trabajando durante toda esta esta pandemia, estamos hablando desde desde el mes de marzo en adelante. Es decir, que de un diez por ciento de la frota, que estamos hablando, ochocientos, novecientos vehículos, mil vehículos, como mucho, que sean inspeccionados en diferentes ocasiones, han sido inspeccionados, me imagino, siete mil y pico, y que haya dos mil quinientas treinta y cuatro sanciones. Bueno, esto. Eso no es para varir. Pero es que si nos vamos a a a lo que es el el balance total de de la inspección de transporte en el departamento de viajero, eh, han jugado a la lotería y se han llevado todos los premios. Es decir, si comparamos taxi con VTC. El taxi eh lo hemos pedido por este tipo pasiva y nos dicen que es infinamente pequeña la la y por eso no lo no lo ponen. Ni siquiera lo reflejan. No lo reflejan. Es decir, infracciones, eh, hablamos de infracciones que te pillan en una y eres sancionado porque se demuestra que es que es real. Se levanta un expediente. Exactamente. Un expediente de ¿Qué porcentaje de las VTC son sancionadas? Eh, en lo que es todo el comité de transportes que de viajeros que están autobuses, están eh, los taxis, están las VTCs, eh, bueno, pues sobre todas las sanciones que se han puesto en el departamento, al departamento de viajeros, a lo que a lo que corresponde a este sector, eh, el noventa y cuatro por ciento de las sanciones pertenecen a las VTCs. ¿Cuánto has dicho? Noventa y cuatro por ciento de las sanciones. Pero a ver, eh, yo me pregunto, si el noventa y cuatro por ciento de las sanciones fueran del taxi aquí retiraban licencias a diestro y siniestro. ¿Cuántas son necesarias para retirar una licencia de VTC? Eh, no hay manera ahora mismo de retirarla. Ah, vamos, hombre. Pero, ¿no tenéis las mismas normas en eso tampoco? No, no tenemos normas ninguna. Taxista y VTC, que es que cada vez me entero de algo nuevo que no sois iguales. Estáis jugando en la misma liga con reglas distintas. De hecho, cuando se modificó el Real Decreto, el famoso Real Decreto Ábalos, donde se modificaban la 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 cuestión de que estos estos vehículos no son transporte urbano, son transporte interurbanos, y que con carácter, me parece que es julio, julio, septiembre de dos mil veintidós, perderán el carácter urbano y pasarán a a poder solamente realizar servicios interurbanos. Eh, estaba, había dos partes, estaba esa parte y estaba el proyecto de ley, proyecto de ley de modificación del régimen sancionador ante una una actividad que de forma reiterada, de forma con todos los años, era en aumento de un porcentaje de un ciento veinticinco por cien más de sanciones que el año anterior. Es decir, estamos hablando de barbaridades, de de algo que no decimos nosotros, algo que pone en datos que pone encima de la mesa la Comunidad de Madrid. Bueno, pues es decir, dentro de ese Real Decreto había un proyecto de ley que era modificación de la ley de ordenación de transportes terrestres, que por casualidades de la vida, se bueno, se fue a elecciones, se metió en un cajón, se quedó paralizado, llevamos dos años esperándolo. Y ahí está, ahí está. Aquí te lo he traído ahora mismo, publicado el pasado quince de enero, donde hay una modificación en la cual ahora los partidos políticos tienen una posibilidad de alegaciones para poder aprobar en Congreso de los Diputados y ya se le puede poner blanco sobre negro en este aspecto. Olga, debe ser muy molesto saber esto y salir a trabajar. Tú llevas quince años conduciendo el taxi y no jugáis en las mismas reglas, con la misma liga, ¿verdad? No, no jugamos, pero yo quiero destacar nuestras bondades y virtudes. Eso está bien. Creo que es lo mejor y quiero hacer un homenaje a mis compañeros que durante la pandemia estuvieron trabajando al servicio del ciudadano, totalmente gratuito, que nos ofrecimos a la Comunidad de Madrid y que, bueno, pusieron en riesgo su vida sin importarles absolutamente nada y además sin casi ingresos, porque había muy poquito trabajo. Sí, sí. Ahora también con el tema de la nevada hemos sido el único transporte que ha dado servicio al ciudadano, ¿no? Y te llamaban las personas mayores y agobiados porque no podían, tenían que ir al médico, no podían prácticamente ni salir de su casa, ¿no? Y el taxista iba a recogerles a una calle a lo mejor aledaña y se acercaba hasta el mismo portal para poderles agarrar del brazo y acercarles al taxi. Yo siempre voy a destacar la función solidaria y que siempre estamos, estaremos al lado del ciudadano. Qué bonito, sí, señores. Vamos a hablar del taxi y tenemos algunas llamadas, mensajes que nos han dejado en el contestador y en los teléfonos del programa y en redes sociales que recibimos siempre muchos mensajes de todos ustedes. Luego Susana Gas nos resume lo que está ocurriendo ahora. Vamos primero con una consulta. Hoy curiosamente son tres mujeres las que nos dejan mensaje. La primera habla de ayudas directas. Fran Simón, te pediré consejo a ti también. Escuchamos. Hola, buenas tardes, Albert. Yo quería comentar que, bueno, hasta ahora recibimos alguna ayuda con los ERTE y, bueno, poco más. Entonces, mi pregunta es, ¿recibirá el taxi de Madrid alguna ayuda directa económica o algún descuento directo absoluto de impuestos debido a la crisis que estamos viviendo? Muchísimas gracias. ¿Hay algún sector que haya recibido ayudas directas? Muy pocos, ¿no? En España hay muy pocos que han recibido ayudas directas, bueno, exceptuando las grandes compañías, por ejemplo, el caso de Europa, que directamente ha sido rescatada por el gobierno. Bueno, ya. Es decir, el resto de los ciudadanos, la gente normal, en fin, no sé cómo definirte en la radio una peineta. Ya, hay una novedad, una última hora de esto y atención taxistas que os puede ir muy bien y viene del gobierno central. Funes. Bueno, hoy en Consejo de Ministros ha sido aprobado... Hoy mismo, ¿eh? Hoy mismo, en Consejo de Ministros. Era publicado, pues, esta misma tarde, mañana por mañana, como mucho, en el Boletín Oficial del Estado, la la prórroga de los ERTE hacia los trabajadores que 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 se tiene contratado, tanto por Automo como Pymes, y grandes empresas, y luego hay una nueva novedad, porque hemos alzado demasiado la voz, nosotros, los taxistas, ya que somos un colectivo de 16.000 compañeros autónomos en Madrid, y unos 67.000, más o menos, a nivel de toda España, esa imposibilidad por parte de muchos compañeros por tener una desgracia. Una desgracia, en el día de hoy, es pilar el COVID. Sí. Pero esa desgracia se multiplica por dos cuando pillas el COVID el 30 de junio. Claro. Y te dan de baja el 30 de junio. Según el real decreto anterior, todo el que había estado de baja el día 30 de junio y no había cobrado esa prestación el día 30 de junio, es el día clave, no podía pedir la siguiente, pero es que no es que no podía pedir la siguiente de julio, agosto y septiembre, tampoco ha podido pedir estos últimos cuatro meses esa ayuda en directa. Eso se ha modificado, supuestamente, voy a ponerlo entre comillas, que lo veremos en la letra pequeña. También ha habido una reivindicación por parte del sector del taxi en que nos pareció totalmente injusto que tuviéramos la obligación de trabajar y para poder recibir unas ayudas por parte del Estado, tuviéramos que, bueno, pues presentar unas pérdidas del 75%, nosotros hemos dicho alto y claro. Eso era muy injusto. Es decir, presentar una pérdida del 75% con la poca mucha ayuda que me quieras dar, yo estoy trabajando a pérdidas. Claro. Es decir, me estás obligando. Pero eso se ha cambiado. En principio se ha cambiado y va a ser un 50% ahora. El problema de todo eso es que tiene una trampa. Es decir, si tú tienes, ya no digo un taxi, cualquier negocio de cualquier autónomo en este país que obligue a unas cosas como estamos hablando de los taxistas, de ya no de asumir, te demostró unas pérdidas del 75%, significa que tú sales a trabajar poniendo dinero encima de la mesa. Sí, sí. Eso es una trampa porque claro, tú dices, ¿por qué voy a salir? O sea, si no tengo dinero no voy a poner dinero encima. Claro. Encima de la mesa. Si lo han cambiado al 50% de pérdidas para tener esas ayudas, ¿esto sería para el taxi o para todos los autónomos? Para todos. Para todos. Escuchamos a Lorenzo Amor que dice que sí, pero no es lo que esperaban. Por eso aplaudimos la prórroga de los entes. Creo que es importante que hayamos llegado a un acuerdo también en la prestación por cese de actividad, pero el gobierno opone en marcha ayudas directas o desgraciadamente el 2021 va a ser mucho peor de lo que teníamos crédito. Es que los ERTE no son ayudas directas. Vamos a ver, Albert. Los ERTE es un es otra cosa. En España tenemos un problema y nos ha avisado la Unión Europea. El otro día, el domingo, en el en el Economista hubo un artículo de uno que firmamos unos veinte, veinte o treinta economistas. Ojo, ojo con lo que te digo. En España se está haciendo algo que es insólito. Se ha dado icos y se dan icos. Sí. Pero se dan icos a gente y a autónomos y a empresarios que no los van a poder pagar. Al contrario que en Alemania, que por ejemplo, se dan ayudas directas a aquel que, a contra la facturación. Oiga, yo he facturado menos, tome usted, yo le resarzo de este porcentaje de facturación que usted no tiene. Fíjate, fíjate que yo te, yo he sido, yo he percibido, he percibido un único y creo que es único siendo ochenta por ciento por parte del Estado a pérdidas en caso de no poder pagarlo. Los bancos por ese veinte por ciento se han cubierto muy bien las espaldas. Y te y te explico. Claro. Te explico. Es decir, te han hecho. Te han hecho. A mí, por ejemplo, me han hecho avalar hasta con la nómina de mi mujer. Claro. Es decir, bueno, pero eso de que no pagues, eso de que lo pagues es muy negativo. Lo pagas o lo pagas. No, no, pero es que la Unión Europea ha dicho que exactamente eso que a ti te está pasando es ilegal. Lo ha dicho así. Ego, tenemos un problema. El mayor aval, que es el del Estado, el Estado es un, el Estado per se es inembargable, que va a llegar un banco y decir qué embargo al Estado. El ochenta por ciento de qué? Del Palacio de la Moncloa? No puede hacerlo. Entonces vamos a entrar en una posible quiebra técnica gravísima el año que viene. Sí, pero quien pida a un ICO que sepa que ha de avalar con su patrimonio personal, sea nómina o casa. Esa es la verdad. Sí, pero eso es una verdad. O sea, lo de la garantía del Estado no es, y a mí me parece una vergüenza, porque si es un ICO, es el Estado el que debería, ya. Pero es que el Estado no es... Los ICOs empezaron a una hora y medio y acceder a un ICO era misión imposible. Es decir, vamos, lo de misión imposible de la película no era nada comparado... Tom Cruise no llegaba a un ICO. Oye, escuchamos otro, dos mensajes más que tenemos de taxistas. Otro, por favor. Buenas tardes, Castillón. El taxi ha demostrado ser un transporte solidario. En estos tiempos de pandemia, traslados sanitarios. Gestos navideños corremos ante cualquier adversidad, pero cuando todo esto pasa y hay normalidad, nos dejan olvidados, nos volvemos invisibles. Gracias, cada semana, por recordar a los oyentes que existimos y que hacemos un gran trabajo. Saben, hay personas que nos hace falta estos momentos para seguir. Gracias, Castillón. Me recuerda tus palabras, Olga. Fíjate, he tenido la intuición, ¿eh? No, no, pero es verdad, porque aquí olvidamos la mente humana es muy rápida y olvida muy fácil. Y recordamos más lo malo que lo bueno, ¿eh? Y si alguien una vez te hizo algo, todo el sector es malo. Y no, hombre, no. Aquí intentamos cada semana recordar que el taxi forma parte de nuestras vidas, pero no de ahora, desde que nacimos. Y que, por favor, ¿cómo vamos a dejar destruir algo que es, pues, como la Cibeles? El taxi es como la Cibeles. O como la Casa de Correos. Es decir, que los políticos pasarán, pero eso va a seguir, ¿no? Para que sea de la Eti como el turno, ¿no? Es del real, ¿eh? A mí me da mucha rabia una cosa. El otro día discutí con un taxista, lo voy a contar aquí, en la puerta del Ramón y Cajal. Y le dije, no, yo que os conozco y que estoy entrando y os veo las cosas que hacéis. Y dijo, tú eres un vendido. Y yo decía, pero si yo no soy... Es que me ha recordado lo que has dicho. Digo, mira... ¿Por qué te dijo eso? Estás equivocado. Por un tema de que había aparcado las urgencias porque iba a llevar a un enfermo. Ya te lo contaré luego, porque tengo un todoterreno y lo pude llevar. Y entonces se cabreó y digo, es que no, es que estás haciendo, estás haciendo mal a la buena gente que hay en el taxi. Y me dijo, y el que oye este programa, porque lo oía, me llamó vendido. Digo, pero vamos a ver si aquí se logra que haya difusión de cosas buenas y proactivas y positivas. Yo he tenido la oportunidad. Esto no puede ser. El ser miembro de la Federación me ha dado la oportunidad de conocer a miles de compañeros y yo te digo que hay miles de corazones grandísimos. Eso es. Miles. Y entre ellos hay un 5% que son, como mi compañera, mujeres. Y te puedo garantizar que el hecho de ser mujer no les para ante nada. Es decir, son personas que seguro que mantienen el coche más limpio que yo. Seguro que dan, tienen más educación que yo y seguro que prestan mejor servicio que yo. Es decir, y son grandes, grandes profesionales. Y esto no va ni de hombre, ni de mujer, ni de persona mayor, ni de persona joven. Es decir, esto va, la mala educación va en la persona. Eso es. En una persona. Eso es. Una mujer taxista de Marbella. Hola, ¿qué tal? Mira, soy una taxista de Marbella. Entonces tengo un problema. Con las mascarillas, cada momento me estoy discutiendo con la gente, que por favor se la pongan. Y no se puede, no se puede luchar contra esto. ¿Tengo la, puedo echarla del taxi? Sí o no. Eso es lo que quisiera saber yo. Si la puedo, no dejarla subir o parar el taxi. Pero claro, ya ha corrido un poquito el taximetro. Entonces ya no me lo pagan. Es una pérdida que tengo yo. A ver qué solución le podemos dar a este asunto. O sea, que o avisarlo antes de que suba, que si se saca la mascarilla o no se la pone, ya no empiezo la carrera. ¿Vale? Muchas gracias, Albert. Un saludo muy fuerte. Un abrazo. A ver, Olga, Olga Martín, que llevas quince años. Primero, ¿te has encontrado con algún conflicto por la mascarilla desde que hay pandemia? No, ya la gente lo tiene muy asumido. Es algo habitual. ¿Y qué debe hacer a las preguntas que decía? Por ejemplo, si no la lleva bien puesta, ¿el taxista tiene derecho a decir o se la pone bien o no sube? Es obligatorio el uso de la mascarilla. Es obligatorio. Obligatorio. Por lo tanto, tiene derecho. Si alguien que ha subido, se la quita o la baja o y el taxista le pide por favor que se la ponga bien y se pone farruco, que a veces ocurre, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo debe actuar el taxista? Primero, intentar evitar estas situaciones, ¿no? Porque al final llegar a un conflicto no merece la pena. Ya te digo que es complicado que alguien se quite una mascarilla hoy en día, pero bueno, si fuera el caso, yo le diría que por favor se subiera la mascarilla y sino que no podríamos continuar el viaje. Y otra cosa es que cobrar lo que marque el taxímetro antes de que baje no va a ser fácil, a lo mejor. No, y bueno, pues... Vale más a veces no discutirse. Desde luego. Y pasar que... Pero vamos, no es una situación habitual. Que una persona maleducada y en todas partes. Pero tú tampoco te has encontrado, Funes. Bueno, algún compañero se ha encontrado y... Algún caso. Algún caso hay. Algún caso hay, pero vamos a decir, en la mayoría de la gente cumple y tiene conocimiento. Yo lo que recomiendo a la compañera, lo primero, cambiar el puesto de trabajo. Yo me puedo ir a Marbella con su taxi y ella me dice a Madrid. Porque me han dicho que allí es mucho... Se está mucho más cómodo, pero lo que sí le recomiendo es primero poner una advertencia en el reposacabezas en el que diga que es obligatorio por el real decreto, ta, ta, ta. Que al principio había más dudas, ¿eh? En los primeros meses esto pasaba más ahora. Yo creo que todo el mundo ya lo sabe, pero bueno. Es impensable, salir a la calle sin ella. Pero discutir, pero discutir, ten en cuenta que... Pero hay gente que por negacionistas, cosas raras, que cuidado, ¿qué puede haber, eh? Sí, pero al ver, ten en cuenta que el subir el tono de voz suelta muchas más partículas, los gritos. Es verdad. Y al final terminar a discutir por una cantidad es ponerse a la altura de los políticos desde ahora. Es decir, anteponer, anteponer la economía a mi salud. Entonces, si te vas a poner a gritar y a mandarme más gérmenes, más gérmenes, no me voy a arriesgar por tres, cuatro, cinco dólares. Bájate de mi coche y lágate ya lo antes posible. Oye, en los últimos días me decíais que había mejorado los viajes, porque hay otra cosa que yo me he dado cuenta, ¿eh? Desde que hay más contagios, la gente coge más taxi porque es el mejor y más seguro transporte por la ciudad. Con perdón, porque el metro nos ayuda mucho en las nevadas, pero en el metro, aquello es un caldo de cultivo, con perdón de gérmenes, tremendo. Y el autobús también. El único transporte seguro es el taxi. Y hay mucha gente que a lo mejor no lo cogía y que ahora si han de viajar, lo hacen en taxi o no lo hacen. Hoy por hoy es el... Lo habéis notado eso también. Sí, es el transporte más seguro. De hecho, nosotros con PideTaxi, tenemos PideTaxi COVID-free, a través de... el usuario solicita este servicio. Sí. Y cumplimos unos protocolos de desinfección delante del usuario. El usuario ni siquiera abre la maneta de la puerta del taxi. O sea, se sienta, el taxista le abre la puerta. Tenemos el pago sin contacto a través de PideTaxi, cosa muy importante también. Y al llegar al destino, le abrimos la puerta y el usuario se baja. En todo momento dispone gel hidroalcohólico en el coche. Es decir, ni ha de tocar... Nada. ...la puerta. Simplemente pones el cinturón que ya está desinfectado delante de él. O sea, señores, si quieren lo piden, en COVID-free, pero todos los taxis de PideTaxi son seguros. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de PideTaxi y te mandarán un taxi especial para ti. PideTaxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de PideTaxi. Hemos llegado aquí a la Inter, al barómetro del taxi, como cada martes de 5 a 6, y José Miguel Fúnez me ha venido con un regalo que me ha hecho mucha ilusión, un libro que se llama Con franja roja, memorias de un taxista. Y esto te lo ha dado el autor, ¿no? Cándido Flores estuvo el otro día en Federación y es un fiel seguidor tuyo, y nuestro también, de Federación, y vino para presentarnos un libro, no se ha escrito como cuenta, pero ha escrito un libro sobre sus vivencias durante toda su época de taxi. Me ha gustado mucho la dedicatoria, dice Estimado Albert Castillón, gracias en nombre del sector del taxi por la defensa que a través de la Inter estás haciendo. Me permito enviarte estas memorias de un taxista. Bueno, y qué mejor que nos lo cuente. El Cándido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Albert, buenas tardes. Encantado de saludarte. Igualmente. Yo creo que te conozco, cuando te veía en televisión, te conozco. Seguro, seguro. O sea que taxista y escritor, ambas cosas. Bueno, 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 bueno. Esto ha sido como un pacto, lo empecé hace 18 años, mayormente recordando, pues, para la gente joven, que la vida no ha sido... No ha sido fácil. Un jardín de rosas, ¿vale? Ha sido muy difícil, entonces, me digo, empecé a escribir hace muchos años, con, si, bueno, cuando lo leas, verás que hay muchas historias que yo no las sé, si las ha contado mi madre, mi abuela, mi abuelo. Claro. Y lo tenía que, y mi hija, y hazlo, y hazlo, y total, que digo, bueno, pues, alas, como hemos estado confinados, en el confinamiento, me lié a sacar todos los escritos que tenía, y bueno, y me ha salido eso. Oye, con franja roja, porque, claro, yo no sé si la gente no se acuerda que el taxi en Madrid era negro, con una franja roja. Sí. Total. Tú no habías nacido, ¿qué te vas a acordar? Claro, siempre, siempre, que, corregidme si me equivoco, siempre llevo una franja roja. ¿Cuántos años de taxista, Cándido? Sí, pues, cuarenta. Cuarenta. ¿Y qué tal, qué tal, ese, ese trabajo, ha sido el trabajo de tu vida, te gustó lo que hacías? Sí, sí, claro, si no, mira, mi padre empezó en el cincuenta y siete, yo empecé en el setenta y uno, tengo mi hermano también empezó, y ahora mi hija, por circunstancias, pues, pues, se ha tenido que comprar una licencia, lleva el hombre aquí tres años trabajando, entonces, claro, yo sigo unido al taxi, porque es una cosa, escucho todos los días a radio tentación, y luego me vengo positivo, o sea, es que... Sí, las emisoras que hablan del sector, claro. No, 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 no lo puedo... Es una forma de vida, yo creo que el taxista es una... Sois una forma de vida, ¿eh? Sois distintos al resto de gente, ¿os dais cuenta de eso? Yo siempre he dicho que la persona... Muy solidarios, por vuestros compañeros matáis, sois una especie aparte, maravillosa. Ahí cuento bastantes anécdotas y bastantes historias, y bueno, pues, porque no sé si gustará o no, yo me hice cien y los he regalado, ¿sabes? Entonces le planteé el otro día ahí a la federación... Sí. ...que si lo ven, lo leen, interesa, pues sería hacer una tirada, venderlas, yo no quiero nada, sino para obras sociales. Hombre, esto, yo me lo voy a leer, y si a Funes, al presidente y a mí nos gusta, falta el que la consejera Olga diga ok, y oye, aquí pide taxi, editamos el libro, lo que haga falta. No se ha escuchado lo que ha dicho. Yo no quiero nada, yo esto se quedaría pues para las obras sociales que hace la federación, como cuando va a llevar... Todo lo que se venda para... Pues oye, si lo hacen, si lo hacen, yo te prometo promocionar el libro aquí completamente gratis. Vale, vale, muchas gracias. Hombre, si lo mojamos todos para ser solidarios, todos. Yo no quiero nada, o sea, yo cuando le firmo un documento donde yo renuncio a todo... Oye, ¿y cómo alguna vez viste una crisis como la actual, Cándido? Tú que has estado 40 años con la rosca. Como la actual, no. ¿Cómo la actual, no? Yo me acuerdo la del 74, cuando pasamos de 10.000 a 15.000, pues ya lo cuento, si todas estas crisis que hemos tenido ahí, si ya te digo, el libro es ameno porque empiezas a leer y me lo ha dicho bastante personas y digo, se ve muy bien. ¿Tú te imaginarías ahora conducir 8, 10, 12 horas con mascarilla, con mampara, con guantes, desinfectando cada vez que sube y baja un cliente? Es que, es que os lo han puesto muy difícil, ¿eh? Sí, sí, pues no, no, no porque... No lo sé, ya te digo que... Hombre, hemos pasado las nuestras también porque me acuerdo cuando empezaron a hacer la M30, el arreglo, se cortaron el edificio Winsor, que estuvo Medio Madrid y eso era, vamos, yo por eso casi, casi, en cuanto pude me jubilé, ya no aguantaba más. Es que es un trabajo muy estresante. Sí, pero lo estresante es el tráfico, me dicen los taxistas, no el taxi, el entorno que rodea el taxi, ¿verdad? No, porque es un trabajo muy amable, muy socorrido, subes con el cliente, enseguida tablas amistad, si tiene un problema te lo cuenta, o sea, somos como el confesionario de muchas personas, ¿eh? Y la libertad que da el sector, trabajar en el taxi, yo no creo que haya empleo con mayor libertad, donde no te acota una oficina, no estás detrás de una mesa, no estás cogiendo, es otra manera de vivir, ¿no? Habrás subido, habrás subido en tu taxi a todo el mundo, ¿no? Pues he subido a mucha gente, claro, imagínate. Por ejemplo. Por ejemplo, pues a Santiago Carrillo, a Felipe González. Felipe González, Santiago Carrillo. Pero bueno, la transición no ha pasado por el taxi de Cándido, qué maravilla, ¿no? Es que la cuento, la cuento la transición, ¿sabes? Porque yo ya te digo que el taxi empieza en el año 1927 del siglo pasado, ¿vale? Sí. Y cuento cuando nos vinimos aquí a Madrid, en un barrio del Extraradio, luego empezó ya con la transición, yo la vivió en el taxi, milité en el PC, de ahí viene algo también. Militaste en el Partido Comunista, qué bueno. Sí, sí, fui uno de los fundadores de Comisiones Obreras, también estuve en la Federación. Igual a Pablo Iglesias le has de mandar un libro, ¿eh? No, 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 como la mayoría de gente comunista de tu época me dice lo mismo. No, estos no. Estos de Galapagar es otra cosa. Déjame. Yo cuento ahí mis vivencias. Yo me fui del PC en el año 1981, o sea, que por cosas que uno ve... Llegaste a pisar cárcel en algún momento en la dictadura, ¿no? No, 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 pero vamos, sí, sí he pasado... Las has pasado mal. Cuando la matanza tocha, pues yo estaba con Navarro, cuando el golpe de Estado me fui corriendo a Comisiones Obreras a guardar todos los expedientes, o sea, una serie de vivencias que, bueno, ahí las cuento. Bueno, no voy a contar más porque sería un spoiler, pero estoy leyendo cosas tú has tenido desde nacimientos a fallecimientos en el taxi, o sea, aquí ha pasado de todo, pero no lo vamos a contar. Que lo lean. Que lo leáis, hacéis una crítica y si os interesa, pues yo, o sea, yo lo digo, o sea... Pues oye, Funes, ahí está lanzada la idea, vamos a leerlo y ya es cosa de la federación, el resto y mi apoyo ya lo tienes. ¿Te parece? Muy bien, desde luego. Un saludo, Cándido. Cuídate mucho, Cándido Flores. Un abrazo, compañero, y gracias. Así. Gracias. Con Franja Roja, se llama el libro y dentro de poco espero que podamos hablar de él aquí. Con Pide Taxi. Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con PideTaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi. Todos los martes, el barómetro del taxi en la Inter. Fran Simón, ¿te has leído el informe económico al respecto? Sí, 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 me lo he leído y me sorprenden. Hay dos datos que me dejan de verdad aterrado. Uno, y cito literalmente. ¿Qué ha supuesto el COVID-19 para el sector del taxi? Pide Taxi ha supuesto una reducción de la actividad de hasta un 83%. ¿Cuánto? 83%. Madre mía. O sea, hay que decir, esto es sorprendente. Sobre todo cuando estoy leyendo los valores promedios de este informe, para no aburrir a la gente. Sí. Cuando un economista tiene que hacer un informe, lo que hace es un valor promedio de los costes que le, lo que cuesta a la gente tener un taxi, a un taxista. Luego calculamos desviaciones típicas y tal. Bueno, el valor promedio del año 2019 de un taxi en Madrid, entiendo, son 19.948 euros. Que esto lo puedo decir, o sea, cotizaciones sociales 3.500 euros, amortizaciones 8.000. Esto no significa que todo sea así, porque habrá gente que tenga amortizaciones y habrá gente que no. Lo que sí que tengo claro es que solo, y digo valores absolutos, donde los taxistas aportan al Estado a través de impuestos, cotizaciones sociales, seguros, combustibles, digo combustibles porque en los combustibles hay un alto porcentaje de impuestos, ¿verdad? Y el resto de costes, entendiendo que los costes son reparaciones, mantenimiento, vanos de obras y demás. Estamos hablando de una cantidad brutal. Estamos hablando de datos reales, ¿eh? Datos reales, porque estamos haciendo un cuenteo sobre, ¿cómo lo llame vosotros exactamente? El punteo sobre, más o menos, alrededor de entre 3.500 y 4.000 licencias, ¿eh? Claro, es que ese muestreo es tremendo. Ese muestreo, estamos hablando de una cuarta parte del sector. Claro, pues cuando llegamos a eso... No hay encuestas que lleguen a eso, ¿no? No, 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 ni por asomo, ni por asomo. Es decir, es un mal negocio, el punteo es... Lo que te das cuenta es que en este caso, al cumplirse estas premisas, cualquier economista entiende que dar ayudas directas al sector es beneficioso para que el Estado pueda asumir con esas ayudas el que le vuelvan a través de impuestos indirectos. Véase seguros, véase impuestos sobre el carburante que tenéis, véase cotizaciones sociales... Si deberían dar ayudas directas es el taxi. Es obvio, es obvio. Bueno, uno de los mayores gastos que tenemos es el seguro del taxi, que estamos hablando de una media de... Bueno, hay dos informes, uno por dos compañías fundadas por el taxi, no sé si se puede mencionar las dos, MMT y Pelayo. Son dos compañías que fundaron los taxistas en su día, si no lo sabíais. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay dos informes de la media de seguro, y estamos hablando de unos 1.500 euros, si no me confundo, personalmente. El mayor, 3.700, digamos, y 1.248 el menor, con una desviación típica de 263 euros. Es decir, te puede llegar fácil a 1.500 euros. Pero que no amortizas ese gasto, ¿eh? No, claro, claro. Es un gasto que no se puede degrosar ni meter como gasto. Esto técnicamente es muy fácil. Tú tienes que apoyar a sectores que además apoyen una actividad económica, y que además con esa actividad económica el propio Estado retraiga a su vez impuestos, que encima dan un servicio. Sí, sí. Esto es curioso. O sea, es decir, yo no quiero poner en contra a nadie, ni siquiera, fijaros lo que os digo, ni siquiera las VTCs. No quiero esto. Pero es decir, apoyar a sectores que no son productivos para el Estado no tiene ningún sentido. Te entiendo muy bien. No lo tiene. Bueno, tengo mensajes en Twitter y uno que me preocupa de un oyente que está ahí, no sé si desde la onda media, desde una FM de las que hay en España. Me dice, buenas tardes, hemos recibido esta información que os paso. Espero que se pidan explicaciones en la Asamblea de Madrid. Es indignante el agradecimiento que les están dando al servicio público del taxi tras su excelente trabajo durante un siglo de historia. Esto que digo es ironía, porque la noticia que añade al Twitter dice, Uber se hace con parte de los servicios de transporte en los centros de salud por 624.000 euros. El portal de contratación de la Comunidad de Madrid recoge con varias empresas, entre ellas Uber, un acuerdo para desplazar a sanitarios en la atención a domicilio. ¿Qué sabéis de esto? Quiere que sea duro. Olga y José Miguel, ¿qué sabéis de esto? ¿Pensabas que en la habitación del hotel de Sarasola iba a salirle gratis a la señora Ayuso? ¿Lo pensabas? Porque Sarasola es parte de Uber. No sé si lo sabes. No sabía, no sabía. Pues ya tiene VTCs. De hecho, este es el gran problema que estamos teniendo durante el estado de alarma. Es decir, el estado de alarma da la posibilidad a las comunidades autónomas de contratación a dedo, sin sacar licitaciones. Y estas son las contrataciones a dedo que nos estamos encontrando. Pero por estas cantidades se puede hacer a eso. Lo que pasa es que esto... Nosotros hemos rechazado... Ojo que raya en lo delictivo, ¿eh? Ojo, porque vamos a ver, por una cantidad superior a 19.000 euros, el político se la está jugando. Aquí ha de haber concurso público. Yo te puedo decir que nosotros hemos rechazado, y Albert lo sabe, 827.000 euros. Aquí tengo a Olga, que, bueno, es coordinadora, pero su presidente de los teléfonos es el presidente de Piretaxi, y era el encargado de esos servicios solidarios que hicimos durante el primer estado de alarma. Es decir, rechazamos 827.000 euros. Es decir, a nosotros nos vamos tan felices y tan a gusto. Y estamos, vamos, es decir, a gusto nosotros mismos. Estos que supuestamente fueron felicitados por la Comunidad de Madrid, en su día, por la prestación de servicios... Se está refiriendo Funes al traslado de sanitarios durante lo peor de la pandemia en estado de alarma, que le ofrecieron al taxi pagar esos traslados. El taxi dijo que no, que lo hacía a gusto y gratis, pero las VTCs cobraron. Y esto lo contó aquí el consejero, y es verdad, Garrido lo contó. Pero ahora, que den ahora dedazo o un contrato así, pues no sé, habrá que investigar. Es la posibilidad que le da el decreto del Estado, el decreto de alarma, de las contrataciones a dedo por urgencia o por necesidad. Pero sigue siendo mucha cantidad. Vamos a investigarlo. Susana, ¿qué más cuentan en redes? Cuéntame más, tú que estás ahí controlando lo que dicen. Pues aquí estamos controlando, pues mira, por ejemplo, nos preguntan, ¿dónde podemos encontrar el libro de Cándido? Bueno, es que aún no ha salido, y en librerías todavía no, y si dentro de poco lo editan a mogollón, pues adelante, mientras tanto Cándido lo tiene. Yo tengo aquí un correo electrónico, si quieren. Franja Roja 2010 arroba hotmail.com Franja Roja 2010 arroba hotmail.com Dime más. Sí, también nos explican y nos dan la opinión en este caso. Espérate, que es que se ha ido, vaya por Dios. Se ha ido, ¿y qué? Que bueno, que ya sabes las redes que a veces, bueno, ya lo tenemos aquí. Dice, tienes toda la razón. Has comentado antes que la mejor manera de transportarte es el taxi en cuanto a seguridad. Pues nos dice Emilia, dice, tiene toda la razón. Yo utilizo el coche, lo aparco, llego al centro de Madrid y para moverme solo utilizo el taxi. No es mala idea esa, ¿eh? Para mezclarme con la gente y estar mucho más segura. No es mala idea esa, no es mala idea esa. Luego nos preguntan, dice, bueno, yo pregunto ahora, con el toque de queda, si ya casi ya no hacía carreras en los últimos días, a partir de las 10 de la noche tengo que estar en casa, ¿cómo creen que vamos a sobrevivir? Olga, se trabaja más de día, pero es que porque no hay más remedio ahora, ¿no? Ahora ya hay un turno entero que casi se ha anulado, ¿no? Desde que empieza el toque de queda hasta que finaliza, son horas que prácticamente los ciudadanos no necesitan esa. Si ya de día costaba, ahora se ha animado un poco más la mañana, de verdad, y la tarde. Lo que pasa es que se corta muy pronto, a las 8, 9 ya no... Claro, y todos los compañeros que trabajan de noche se han pasado al turno de día. Claro, con lo cual de día hay más gente. Exacto. Más Susana. Y nos preguntan, dice, en el caso de que me llamen por una urgencia para llevarla al hospital, ¿se podría salir? Sí, a cualquier hora, ¿verdad? Sí, sí. Hasta las 3 de la madrugada, vamos, a la hora que quieran. El taxi va a estar día y noche, independientemente del toque de la ropa, nosotros trabajamos. Yo tengo una emergencia, por ejemplo, no hace falta que sea grave, ir a una farmacia de guardia a buscar un medicamento. Yo llamo a Pide Taxi, me vienen a casa y me llevan. Es mejor eso que ir andando por la calle, ¿no? Desde luego. Veinte veces. Más. Tenemos un amigo que dice, soy nuevo en la profesión. Me consta que desde el 2018 los taxis llevan adaptados un bucle magnético porque tienen que cumplir así el compromiso de las personas con discapacidad. Al ser nuevo, ¿me podríais explicar qué es exactamente el bucle magnético y cómo funciona? Es una adaptación de los taxímetros para las personas que tienen una incapacidad en su audición y, bueno, pues el tener la posibilidad de que tengan esa... En la nueva ordenanza, de hecho, quieren incorporarlo ahora mismo. Esa posibilidad que dentro de lo que es una discapacidad, es decir, estemos adaptados a cualquier tipo de discapacidad, de hecho, en la ordenanza hemos solicitado que se hagan, no solamente se hagan eurotaxis para las personas que llevan siria de ruedas, sino que nosotros, las personas de movilidad reducida, son una persona con 80 años que le cuesta subir a un coche. Entonces, bueno, pues esa posibilidad que da el poner un asiento que existe ahora mismo, tiene un coste bastante elevado, podría haber ayuda por parte de las comunidades autónomas y del ayuntamiento para esa accesibilidad de esas personas mayores de 80, 90, 100 años que hay que llevar a un hospital, hay que meterle en un coche y es difícil. Un asiento que sale fuera con un mando de distancia, coge a la persona y la mete dentro del coche. ¿Alguna más? Sí, un compañero nos dice, estoy un poquito harto porque habéis comentado lo del tema de mascarillas, dice, pues yo tengo mi propia experiencia, dice, no sé si os ha pasado alguna vez el que levanta la mano con la mascarilla que está en forma de babero, terminando el cigarrillo y que me entra en el taxi echando el humo, eso por ejemplo, y también el que levanta la mano con la mascarilla de babero, hablando por el móvil y por supuesto entra en el taxi, pues así mismo, con lo cual le tengo que, o he tenido que llamar la atención muchísimas veces. Bueno, pues ahí queda dicho. Gracias, redes. Y por cierto, nos escuchan desde la Comunidad de Madrid y me llega un mensaje que dice lo que ha dicho Funes, que Ayuso pagó su habitación del hotel donde se hospedaba y que hay una ley de contratos del sector público y que hay que adjudicar a quien cumple las condiciones. Y si está adjudicado es que la cumplió. Bueno, yo espero que investiguéis el tema de Uber y ese acuerdo, si tiene algo que no sea legal, claro. El sector de taxi viene entrando en todas las licitaciones que avidese por haber y cumple todas las obligaciones. Otra cosa es que no estemos a la vista de cierta parte de la política. Y después Julio Sanz, el presidente, nos está escuchando también, el amigo Julio, y me dice que los taxis tienen con el bucle magnético, teletaxi lo tiene en algunos taxis, bucle magnético para personas con dificultades auditivas. Y que si os parece el martes que viene podríamos desarrollar un poco esta historia para gente que... Te traemos a Julio. ¿Te parece? Sí. Y lo hacemos ahí. Bueno, está bien que nos estén ahí controlando desde todas partes. ¿Te puedo dar una primicia antes de acabar el programa? Venga, venga. Esta semana pasada, el martes vinimos, el miércoles tuvimos la comunicación por parte de nuestros abogados, el catedrático de Derecho Baño León, alguien con un nombre bastante reconocido en nuestro país. Hemos vuelto a ganar un juicio a Uber. Es decir, pueden andar tranquilos los clientes del sector del taxi, que la intención de Uber era liberalizar los precios totalmente. Y bueno, pues hemos ganado un juicio contra Uber y hemos vuelto a tirar por tierra con esos grandes abogados que trabajan para la Federación del Taxi. Ganado, otro más, y bueno, pues Uber junto con el mercado de la competencia... Muy bien, muy bien. ...pues vuelven a perder algo. Enhorabuena. Bueno, Olga Martín, ha sido un gusto tenerte aquí, consejera de los amigos de Radio Telefono Taxi. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. A seguir trabajando y con esa pasión en algo que le guste. Y José Miguel Funes te espero cuando quieras, si ya sabes, este es tu programa. Lo que pasa es que el otro día me dejaste un poquito bajo de moral cuando dijiste que Jesús Fernández era la voz de la radio. Es que tiene una voz Jesús que no la tienes tú, pero chico, cada uno lo suyo. Ya lo habías dejado por encima. Ya están los celitos aquí, ya están los celitos, ya empezamos. Tú, Fran, quédate, que está hablando Pedro Sánchez y va a subir el pan. No se muestran, ¿eh? Volvemos con Pide Taxi. El barómetro del taxi. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Radio Inter, tu gran compañía. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Radio Inter, la radio que marca los minutos de la vida. Todos los domingos, la opinión libre de los oyentes en Radio Inter. Les habla Rafael Nieto. Les espero, como siempre, desde las ocho y media, en micrófono abierto, sin filtros, para construir una España y un mundo mejores desde su emisora de siempre. micrófono abierto, simplemente en la radio viva, porque usted es el protagonista. La salud es el estado natural del hombre. Miguel Ángel Ruiz, tu mejor compañía en las madrugadas de Radio Inter. Deja que la naturaleza sea tu mejor medicina para el cuerpo, la mente y el espíritu. Si deseas una buena salud, primero debes preguntarte si estás listo para eliminar las razones de tu enfermedad. Solo entonces es posible ayudarte. Miguel Ángel Ruiz, en las madrugadas de Radio Inter, más cerca de ti. La excelencia no es un acto, es un hábito. Radio Inter, la emisora que no te falla. Sofía Casanova, ese es el nombre de la primera corresponsal de guerra española. Nacida en Acoruña en 1861, escribió novela... ... ... ...